Tú ya estás Muerto ¿Quién me animó cuando estabas de caída aquella vez? ¿Dónde será que hiciste tú o no lo adiviné? ¿Quisieras saberlo de dónde? Asusta mirar el atardecer, se ha vuelto triste No lo ves, te pido esperes Y verás que pronto te estaré buscando ¿Quién me animó cuando estabas de caída aquella vez? ¿Será que hiciste tú o no lo adiviné? ¿Quisieras saberlo de dónde? Asusta mirar el atardecer, se ha vuelto triste No lo ves, te pido esperes Y verás que pronto te estaré buscando Hablaré contigo más allá de lo usual Pues solamente quiero Saber tus verdaderos sentimientos Has dicho que mi carácter es muy infantil Y eso ya lo sé, pero quiero cambiar Así que con calma pido que me enseñes Si haz el acuerdo, nunca me voy a descubrir Yo no pienso cómo hacer Yo sé que soy solo un poco inmadura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!